¡Salo! ¡Otra vez! ¡Salo! ¡Salo! ¡Y uno más! ¡Salo! ¡Uno! 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 ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Esa bien! ¡Una en la cama! ¡Dostrae el abdomen! ¡Lanta con fuerza del pie! ¡Relaja las rodillas! ¡Obra! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Eso es! ¡Lala ciego! ¡Lanquitos! ¡Eso es! ¡Dájate la movilidad! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Uno! 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 ¡Primero! Contrae, contrae, ocho, seis, dos, ahora nueve, tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, el minuto. Otra vez. Cuatro, tres, dos, tres. Nueve, nueve. Dame ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, otra vez. Otra vez Doble Un dedo y otra Doble Ok, chicas De cuatro Un, dos, tres, cuatro Dobre Dobre Un, dos, tres, cuatro Dobre, dobre Dobre, dobre Dobre, dobre Cuatro Uno, uno, dobre Eso Atención al otro Dobre Eso Eso Se trata de unir Más o menos hacia abajo 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 Arriba De la otra lado Termino chicas Para que agarren confianza Ven Nosotros vamos así como un bello bailadito Espalda recta Espalda recta Dígame, o miro Uno, dos Uno, dos Cortino Cortino Uno, dos Uno, dos Abrazo 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 Cerca Cerca Abrazo 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 Eso, ya lo tienes Doble 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 La seta Pam, pam, pam Tres El primero El primero El primero La seta Abrazo A, abrazo A, abrazo A, abrazo sencillo, yo pinta el doble vamos a ir a la mano con la mano hacia el lineal todos los mandos otra vez abro abre otra vez abre piedra abre piedra eso el primero abajo vamos tres como que hago, que hago, que hago, que hago, que hago, que hago cuatro tres dos uno tres vamos baja baja izquierda se quito, dos manos básicos ok, duplo ove la derecha y la izquierda derecha cepillo una apoya apoya todas las piernas del pie doble chicas doble 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 cepillo más doble cepillo un doble 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 cepillo doble doble cepillo doble doble cepillo é Dublin doble doble DOB worried doble 2, 2, 3, y pido. 2, 3, 2, y pido. Otra vez. Si te da bien la tirada, te encuentras con vosotras. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Se quede. Técalo, técalo. Técalo. Cuatro. Tres. Ok, díganse, desde el inicio. Tres. Otra vez. Abajo. Tres. A. Abro. Tierra. Tres. 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 ¡Cerditos! 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 Ok. ¡Ajude! ¡Ajude! Quédate la pierna que abren hacia afuera. Me quedo. Me quedo, me quedo. Ahora. Siente un poquito, porque la música va ligeramente un poco más rápido. ¿Sí? 338 a 140 mil. Entonces, por eso tiene... Como que... Resupero y dale y exhala. 4, 3, 2, 1. ¡Llegamos! 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 Lo que quiero es que haga la confianza. Me pone el movimiento. ¡Dubla! ¡Gírale! Necesita que las manos bajas a los pies. ¡Llegamos! ¡Abrir piernas! Ahora. Si te quitas mucho, ¡Llegamos! No, tú estás montando. ¡Llegamos! 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 ¡Todo la frata! ¡Dumbras! ¡Tiene! ¡Todo la frata yo tiene! ¡Los patos básicos! se espera nada de ensalas unen la cama unen, unen, la esquina otra vez nada de ensalas va bien va bien ok la pierna derecha alto ahora la punta y abajo abajo la punta abajo ahora aquí 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 la manita apriete y contando todo más ahora ahora tengo que ir a mi mojito como a la chavita aquí 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 tres vamos a combinación uno, uno, dos uno, uno uno, uno uno, 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 uno pegando el pie dentro de mi me quedo vamos 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 con boca uno uno abajo para atrás a izquierda y que hacia abajo a la izquierda a la izquierda a la izquierda A su vez A más Una movilidad Cuatro Tres Dos Un poco más de control Dos Tres 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 Me voy con la intensidad del cuerpo Con los ejercicios más subidos Baja Tres Otra Los brazos Los brazos Los brazos A la altura de su pecho Dos Tres Tres Dos Tres Si puedes Si no A ver A la anterior Si puedes Si no es a la anterior Piensele Fíjate 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquina vez! ¡Gracias! 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 ¡Escreve! ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! ¡El lado! ¡Nove! ¡Otra vez! ¡Más! ¡Vamos a remodelar! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Otra vez! ¡Cuatro! ¡Escreve! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a remodelar! ¡Vamos a remodelar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fierta! ¡Ellene! ¡Zupla! Tuna. Tuna. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos, tenemos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uno. ¡Ato los pies! Uno. Uno. ¡Mejorar! ¡Arrega! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Símate! ¡Símate! ¡Lá, lá, lá, lá! ¡Dobre! ¡Copina! ¡Listo! ¡Dobre! ¡Una, dos, tres! ¡Copina! ¡Dobre! ¡Copina! ¡Dobre! ¡Copina! ¡Dobre! ¡Copina! ¡Dobre! ¡Copina! ¡Se quedó! ¡Copina! ¡Dobre! ¡Dobre! ¡Copina! ¡Copina! ¡Dobre! ¡Listo! ¡Jito! ¡Copina! ¡Copina! ¡Gracias! 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 No, 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 no. Ok, vamos a la vuelta, lo que ha hecho. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos Una vez más llegadas Le damos dos cuentas Y ya vamos a caerá Y ya vamos a caerá Y ya vamos Vamos con el reloj Cuatro Tres Dos Cuatro Tres Dos Ahora ¡No te! ¡No te! ¡No te! ¡No te! ¡No te! Cuatro Tres ¡No te! 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 ¡Golera! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos, tres, dos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, tres, dos, tres! ¡Vámonos, tres, dos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ale, suave! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, dos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 Camina, camina, es un paso derecho, es un paso derecho. Camina, camina, es un paso derecho, es un paso derecho. Dale y esalo. Dale y esalo. Dale y esalo. Amore. Dale y esalo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡De una! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Descansa. 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 Ahí está. Descansa. 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 suelta más tu cuerpo inhalo exhala inhalo exhala uno más inhalo exhala profundo de cuatro inhalo dos tres cuatro exhalo tres dos uno inhalo tres dos uno exhalo tres dos uno inhalo exhala inhalo exhala 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 inhalo exhala exhala dejamos salir la tensión desde la punta de los dedos de mis pies relaja tus tobillos tus pantorillas tus pantorillas relajo la articulación de mi rodilla mis rudos junto más mi pelvis sobre la malla de trampolín la dejo caer voy relajando mi columna vértele a cortérlela primero den atención todos mis órganos finales voy abriendo mi pecho se va haciendo más grande relajo mis hombros mis brazos mis codos mis muñecas hasta la punta de los dedos de mis manos relajo mi cuello chicas mi cara mis ojos mis secas mi entrecejo mi boca mi frente lo más importante mi mente da un minuto para ti inhalando y exhalando 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 respira respira y exhalando respira y exhalando en esa relajación me voy a dar las gracias por mis manos por mis manos por mis manos por mis piernas por mis brazos por mi pecho por mi cadera por mi pelvis por mi cabeza por ver oler oler gustar tocar sentir somos privilegiadas así que me doy las gracias porque puedo irradiar amor porque puedo dar amor pero nos tenemos pero nos tenemos que querer a nosotras mismas primero yo después yo al último yo y me doy las gracias me voy a empezar a llenar de la energía que me revitaliza que me hace sonreír que me hace ser optimista que me hace seguir mi día a día recibo esa energía entra por mi cabeza ilumina mi cara mi rostro llena mis ojos llena mi boca llena mi lengua recorre mi cuello va hacia mis hombros va hacia mis brazos a cada una de mis articulaciones codos muñecas la tomo con mis manos es mía irradia mi pecho hace más fuerte mi corazón lo llena de amor es pacífico tranquilo recorre mi cama abdominal y llena de vida mis caderas mis perros mis muslos mis rodillas pantorrillas mis tobillos hasta la punta de los dedos de mis pies soy un ser lleno de vida y de luz que me doy las gracias voy a tomar mi pierna derecha por debajo de la copa y voy a estirar suavemente no despegues tu cabeza nada más un estiramiento suave tranquilo voy a hacer lo mismo con mi pierna al contrario y va ambas piernas diríquelas hacia los hombros y mete hacia tu cuerpo estira regreso voy a lanzar o llevar mis brazos hacia atrás que como si alguien me tomara de ambas extremidades voy a estirar y claro ahí estiro y exhalo y exhalo estiro y exhalo estiro y exhalo estiro y exhalo me quedo bajo los brazos llevo a mi pecho y voy a respirar y voy a respirar por ultima vez inhalo exhala siente como se abren tus costillas inhalo exhala exhala y como se cierran al exhalar inhalo exhala inhalo día y exhala me doy un gran aplauso chicas ustedes cabrón sus muchachas levantense suave y nervios y despacio no llevo prisa no llevo prisa no llevo prisa ¿todo bien? sí sí ¿cómo se sintió? allá es cansada es su primera vez es cansada necesita apoyar con todas las partes de pie pero eso es como cuando o si vamos a retirar un poquito más rápida pero por la muchacha pero ya la siguiente ya está más la muchacha más a poco traiganse tenis de suela blanda que no traigan cápsula como los que traen de suela blanda no traiganse no se traigan tenis de suela riquita no sí 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 o ¿cómo se sintió? bien sí una cosa como no me comí no comía 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 nada más camine no si no me dices 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 si no 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 ya cuando la ve en el suelo ya no me dices 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 no me dices